Saludo con mucho gusto a Francisco Guillén, director general de Asuntos de Cuentas Nacionales del INEGI. Francisco, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte por acá. Pues muchas gracias, Lucero. La verdad es que es un placer tener un poquito de espacio para platicar sobre números y sobre actividades como la del turismo. ¿Cómo se mide este estudio? ¿Quiénes participan? Pues mira, esta información lo que pretende es, como ya mencionabas de alguna manera, ver la dimensión del sector turismo dentro del conjunto de las actividades económicas y su evolución. El cómo se mide son sin número de fuentes las que estamos manejando, censos económicos, encuestas, registros administrativos. ¿Las principales actividades económicas del turismo que resalta el estudio? Pues mira, tenemos dos partes. La primera de ellas es lo que se produce en términos de bienes y servicios. Y en este caso destacan actividades como el alojamiento, que son servicios que se están manejando dentro de la actividad turística, el transporte. Incluso hay un elemento también fundamental que son otros bienes y servicios que están asociados a cuestiones como puede ser el tipo de cambio, los servicios que se puedan dar en casa, en casas de cambio. Porque cuando regularmente escuchamos la palabra turismo pensamos en hoteles, restaurantes. Y es muy interesante. Fíjate que tenemos, a lo mejor como mito, pensar que el turismo siempre es sol y playa. Y si vemos un concepto de lo que puede ser el turista, pues es precisamente aquella persona que cambia su entorno habitual para desarrollar este tipo de actividades. Y eso nos da diversos motivos de viaje. No nada más es sol y playa, sino que también detrás de ello están las peregrinaciones, las visitas que se pueden hacer a familiares y amigos, entre otros. Hasta el turismo médico, ¿no? Hasta el turismo médico, el ecoturismo también, que bueno, pues es una actividad... Turismo cultural. Turismo cultural. Religioso. Religioso. En fin, la gama de las actividades que pueden estar asociadas al turismo es importante. ¿Cuántas actividades están alrededor de las actividades del turismo? Pues de cerca de 1,049 actividades que se miden en el país, 119 son precisamente las que están estrechamente articuladas a la actividad turística. ¿Quedan empleos a los mexicanos? Por supuesto. Punto buenísimo del estudio. Por supuesto, mira, te puedo decir que en el caso del Producto Interno Bruto, 9 pesos de cada 100 que se producen los genera el turismo. Y en empleo estamos hablando de cerca de 2.3 millones de puestos de trabajo, lo que significa que la actividad turística al final del día se convierte en una actividad generadora de empleo. Esto, por supuesto, pues tiene particularmente sus articulaciones sobre el tipo también de las actividades que se están manejando. Mira, en los últimos meses la Secretaría de Turismo ha manejado distintas cifras en cuanto al crecimiento del sector aquí en nuestro país y son cifras que han ido para arriba. ¿Este estudio ya las pudo capturar? Sí. ¿O hasta dónde hicieron como un corte en el estudio? Hay algo que también es muy interesante. Tenemos datos anuales que lo que hacen es ver todo el conjunto de la actividad turística y tenemos datos de corto plazo. Ok. Esto significa que le vamos dando seguimiento a la actividad turística por trimestre. Lo mismo al consumo turístico que se genera en el país. Y por darte un dato, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2000, ya estamos 16, pues el crecimiento del indicador trimestre de la actividad turística se ubicó en cerca del 2.8% y el consumo por arriba del 4%. Eso hace que pueda haber una visión de la evolución en el muy corto plazo. ¿En comparación con otras actividades económicas aquí en México? Pues mira, la actividad turística puede estar alrededor o superando ligeramente la construcción por debajo, a lo mejor, de la industria manufacturera o del comercio o de los servicios de alquiler. Y esto lo que permite es dar una idea de la dimensión de lo que se puede estar manejando. Eso, pues, si estamos hablando que representa casi la mitad, el total turístico, que son cerca de 1.5 millones de pesos, pues, y que representa cerca de la mitad del comercio, ya te da cuenta particularmente del tamaño y la dimensión de este sector. ¿Este estudio maneja números de los turistas y de la rama que dejan los turistas nacionales y extranjeros? ¿O solo nacionales? En estricto sentido, y ahí hay otro mito, se piensa que el consumo del turista está asociado más al extranjero. Y curiosamente, el consumo de los mexicanos en nuestro país representa el 80%. ¿Es mayor? Es mayor. Entonces, lo que te puedo decir es que, pues sí, el consumo de los mexicanos está asociado particularmente a un conjunto de servicios que se pueden estar observando como demanda de los bienes y servicios producidos. Ahí tenemos, bueno, teníamos una gráfica. La volveríamos a pedir a producción de las actividades del turismo. Mira, ahí aparece, bueno, el comercio, agencias de viajes, el transporte. Claro. Y cuando hablamos de transporte, ¿no hablamos nada más de las aerolíneas? No, hablamos del transporte terrestre. Claro. Hablamos, obviamente, del todo tipo de transporte articulado a las actividades turísticas. Y en el producir este tipo de bienes como es el alojamiento, los hoteles, el pago que se pueden estar generando y el transporte en su conjunto, pues prácticamente estamos hablando del 50% de la actividad turística que se está absorbiendo por ese conjunto de actividades. Y ahí tenemos otros datos que hablan del gasto típico del turista aquí en México. Vemos porcentajes de lo que se destina al alojamiento en hoteles y casas, al transporte, a restaurantes, a servicios de esparcimiento. Sí, en efecto. Y de nuevo, muchas veces el efecto de producir un bien y servicio, pues su contraparte es el consumo, es la demanda. Y en este ir y venir de nuestros datos, pues lo que nos permite conocer es que dentro de un gasto típico de todos los turistas en general, pues cerca de 27 pesos se gastan en hospedaje, alrededor de 17 pesos o 20 pesos se gastan en transporte. Y así podemos ver en cada uno de estos elementos, perfilando precisamente lo que se pueda llamar como el consumo típico turístico de todos los mexicanos y extranjeros. Francisco, un gusto en la plática. Muchísimas gracias por la visita y estamos viéndonos en los próximos días. Fue un placer y muchas gracias a todos tus televidentes. Espero haber dado un dato más de utilidad. Gracias, Francisco Guillén, director general adjunto de Cuentos Nacionales del INEGI. Bien, en otro tema, el representante.